¿Aprende a ver el video? Oate que meta mi gano Oate que meta mi gano PICANTE LO QUE ESTÁ SUCEDIENDO Y al parecer, el cómico conocido como Quique Suero volvió a hablar sobre lo que estaría sucediendo en La Chabuca Granda En un video, que se habría compartido a través de las redes sociales se puede ver como el cómico que aparentemente se encuentra en una especie de reunión comienza a explicar cómo funcionarían las cosas en la Chabuca Granda y los cómicos que trabajarían ahí. El que pide cinco lucas por cabeza, el que pide cinco lucas no quiere un sueldo completo, con ASP. El que no firma sus hijos, ¿no? El Pucho salió, pues, en Andrea Llosa salió. Sí, salió, salió. ¿Claro? Dice que no, que yo no miento. Pero bueno, ¿cómo irá a terminar todo este tema sobre la Chabuca Granda y sus cómicos? Por el momento, varios cómicos han salido a hablar sobre su versión de lo que estaría sucediendo en dicho lugar. Pero bueno, dime, ¿tú qué opinas sobre lo que está sucediendo con estos cómicos y la Chabuca Granda? Déjame tus comentarios en la parte de abajo. Y si has llegado hasta esta parte del video, espero que hayas dejado tu like y tu comentario. De verdad, espero que lo hayas hecho. Además, no olvides compartir este video con tu vecina para que ella también esté informada. Y bueno, eso ha sido todo conmigo por el momento. Nos vemos en un próximo video. ¡Onichancho! No sé qué va a ser del Perú. 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 ¡Suscríbete al canal!